Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al Museo del Desierto Alto. ¡Ah, qué bien que estén aquí! Estoy muy feliz. Y también, la serpiente también está feliz. Bueno, yo soy Nathalie y esta es Monty. Y hoy vamos a hablar de... ¿Qué piensas? Vamos a hablar sobre serpientes. Sí, sí. Y serpientes silvestres en la naturaleza. Pero primero, para empezar, vamos a cantar para saludarnos. ¿Verdad? ¡Hola! Y con Monty también, nuestro pitón Bola, que no vive aquí en Oregón. Vive en África, como su abuelo o abuela. Pero ahora vive aquí en Oregón. Muy bien, muy bien. Pues, vamos a cantar. ¿Listos? Y con la nota musical así. ¡Ah! ¿Sí? ¿Ustedes también? ¡Ah! Muy bien. Hola, hola. Nos decimos hola. Yo estoy bien. Y espero que tú también. Hola, hola. Yo te digo hola. Yo estoy bien. Y espero que tú también. ¡Ah! Muy bien. Pues, hoy vamos a hablar un poquito sobre el cuerpo de la serpiente, del hábitat, que significa donde vive, y también sobre lo que debemos hacer si veamos una serpiente en la naturaleza. Pues, muy bien. Aquí vamos a empezar con Monty, nuestra pitón Bola. Y, ¿qué podemos ver? ¿Ustedes pueden ver su lengua? Oye, Monty, por favor. ¡Ah! Sí, sí. Muy bien. Tiene una lengua pífida. Sí, sí. Y puede oler con su lengua. Bueno, ¿ustedes pueden leer? Bueno, ¿oler con su lengua? Yo no. Yo no. Pero tú sí, ¿verdad, Monty? Sí. ¿Por qué puede encontrar comida así? Bueno, y también tiene qué? A ver. ¡Ah! Tiene escamas. ¡Ah! ¡Qué bien! Como armadura. Así. ¿Quiereis un caballero? ¡Hombre! ¡Qué bien! Muy, muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre el hábitat de la serpiente. Así que, tenemos aquí nuestra palabra hábitat. ¡Ah! ¡I! ¡Tat! Ok, muy bien. Pues, es donde vive una serpiente o también donde vive, bueno, un oso, donde vives tú, donde vive tu hermana, algo así, y todas las cosas alrededor del animal o la planta o cualquier ser vivo. Muy bien. Pues, ¿qué tiene esa serpiente en su hábitat? ¿Qué tiene? Tiene... ¡Ay, mira! Está cavando un poquito, sí. En el sustrato aquí, que es parte de la tierra. Y porque a las serpientes les gusta mucho cavar. Sí. Sí. No todo, pero mucho. Porque, porque a ellos les gusta esconderse. Y porque les hace que se sientan muy tranquilos así, ¿verdad? Sí. Pues, yo también. Cuando estoy bajo mi manta o algo en la cama, claro. Bien, bien. Pues, tiene agua, sí, eso es importante, agua para vivir. Tiene algunas ramitas para arrastrarse, ¿verdad? Está importante la tierra. Y bueno, está en un sitio donde puede vivir. Como su casita, ¿verdad? Bueno, ahora voy a poner a Monty en su casita. Así que, un momento para que él pueda estar más tranquilo. Pues, bien, ahora Monty está quieto, tranquilo. Pues, muy bien. Y ahora, vamos a dar sobre lo que le vamos a hacer si veamos una serpiente en la naturaleza. Porque aquí, donde vivimos, hay muchas serpientes. Qué bien, ¿no? Sí, muy bien. Así que, tengo algunos amigos para saludarles. Sí, para saludarles. Ah, ahí está. Yo tengo a Silvia aquí. Silvia la serpiente. Muy bien. Pues, hola, Silvia. Hola. Qué bueno conocerte. Pues, ya nos conocemos. Ah, sí, se me olvidó. Bueno, no sé, amiga. Bueno, también tenemos otra amiga. Que se llama Ramona. Hola. Hola, Ramona. ¿Cómo estás? Bien. Tengo algo que contarte. Y también con todos ustedes. Así. Vamos a hablar sobre lo que pasó cuando yo vi una serpiente. Bien. Y también yo voy a contar lo que pasó. Claro. Bien. Bueno, pues, yo estaba ahí en la orilla de un río muy tranquila, con mucha hierba y todo. Y había muchos sonidos porque había mucho viento. Y por la hierba hizo un sonido así. Shhh. Ah, voy muy bien. Sí, sí. Y es el mismo sonido que hago yo cuando me arrastro así. Hmm. Qué interesante. Sí, sí. Voy a continuar. Silvia. Yo estaba ahí en la orilla tranquila y entonces yo no le vi una serpiente. Ah, sí. Pues, yo vi la serpiente y yo pensaba, uh, es tan bonita. Yo quiero tocarla. Pero entonces recordé que Natalie, este es yo, me dijo, ¿qué te dije? ¿Qué? No es una buena idea. Sí. Y voy a contarle por qué. Porque me hace muy triste y tengo mucho estrés cuando alguien me toque. Mucho, mucho estrés. ¿Ah, sí? Sí, porque me da miedo. Y quizás para defenderme voy a morirte porque no tengo otra manera de defenderme. Oh, bien. Entonces debemos dejarte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Así que buen trabajo, Ramona. Gracias. Bueno, pues, ¿qué hemos aprendido hoy? Ah, sí. Sobre la serpiente, sobre Monty el pitón, ¿verdad? Y su cuerpo, y también del hábitat, ¿verdad? Sí, sí. Que necesita para vivir. Y lo que debemos hacer si veamos una serpiente. Muy bien. Pues, ahora vamos a cantar a Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Sí, vamos a cantar. Bien. Y la nota comienza aquí. Vamos a hacerlo como la, la. ¿Pueden hacer esto? La, la. Muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Qué lindo ha sido verlos, verlos hoy. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, muchas gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.